Vamos con Alejandro Fernández, el potrillo de México, y Mickey, Luis Miguel. Y es que resulta que ayer se lanzó con el tío Netflix, se lanzó la tercera temporada, la última temporada de la serie de Luis Miguel. Bueno, hay que decirles, punto número uno, que Araceli Arámbula es casi, bueno, no, no es casi. Nunca se menciona, el nombre como tal nunca se menciona, nunca se habla de los hijos de Luis Miguel. Solamente hay una escena, al menos de lo que yo caché, es la única escena donde yo percibí que sí la mencionan, o mencionan un poco la situación, cuando hablan de sus deudas y dicen, pues debes tanto, ta, 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 la manutención. Y ahí la mencionan, la manutención, evidentemente, de los hijos que tuvo con Araceli Arámbula, que también han sido un problema legal para Luis Miguel, y sobre todo porque muchas veces no ha pagado lo que debe, ¿no? Gracias a su yapa saldaña, que nos envía 3.99 dólares desde los Estados Unidos, y nos envía un emoji. Muchas gracias, muchísimas gracias por el emoji, muchas gracias. Y bueno, continuando con esta historia, resulta que cuando le dan su lista de deudas a Mickey, también le dicen, ah, tu deuda con el cantante, con Fernández. Así le dicen, evidentemente es la demanda que le puso Alejandro Fernández, el potrillo, por incumplimiento de contrato. Para quienes no lo sepan, Luis Miguel y Alejandro iban a hacer una gira de conciertos, y se le dio un adelanto a Luis Miguel de millones de dólares. Adelanto que se quedó y que no quería regresar, por lo tanto, lo tuvieron que demandar, ¿sí? Luego, por ahí, tu salvador, que es Miguel Alemán Jr., tuvo que salvar a Mickey de esta situación y tuvo que llegar a un acuerdo con Alejandro. Y ya le pagaron, pero esa era una de las deudas más grandes. Estábamos hablando de más de 5 millones de dólares, una cosa así, que es un dineral. Bueno, pero ahora resulta que se ha rascado, o se ha hurgado más allá de esta nota, y resulta que Vicente Fernández habría prometido el pago de entre 5 y 7 millones de dólares para el Sol, pero por irregularidades para el contrato de Luis Miguel se negó a realizar la gira, y por ello Chente fue el gran culpable, pues regañó a Alejandro Fernández por negociar con el Sol. Alejandro estaba indignado por su incumplimiento de contrato de la gira, con conjunta. Y bueno, la compañía Envivo Enterprises lo demandó acusándolo de haber recibido un adelanto por presentaciones que luego canceló y él no quería reembolsar. Pero la información dice que todo tiene que ver con Don Chente, que todos los caminos llevan a Don Chente, y que Don Chente sí regañó al potrillo así como de llaves, te dije que no te juntaras con Luis Miguel, te dije que no te juntaras con el Miki, y que no quisieras hacer una gira con él. Entonces por eso es que al parecer de ahí viene todo este reclamo legal que finalmente les digo, pues sí, sí, sí le pagó, sí le pagó. Ahora yo digo que nos perdimos de una de las giras más impresionantes que pudimos haber tenido. O sea, las dos voces más grandes de este país no se van a juntar, seguramente nunca lo harán porque ya hubo una demanda, ya todo terminó mal, como siempre termina con Luis Miguel. Entonces es una pena porque hubiéramos tenido una gira simplemente espectacular y supongo que para Alejandro, Alejandro no necesitaba de Luis Miguel, ni en ese momento ni en este. Realmente Alejandro tiene una carrera súper sólida, siempre sold out, siempre llena en donde va, o sea, es impresionante el señor. Pero Luis Miguel sí lo necesitaba a él. Pero yo pienso que Alejandro lo hizo porque el cantar con Luis Miguel, el cantar con un icono, el cantar con alguien tan enorme, tan grande, tan talentoso, debió ser para él, o sea, muy emocionante. Porque además en esta carrera no todo tiene que ver con que vendo, con que esto, sino también admiras a mucha gente. Y él como cantante seguro admira a Miki. Entonces, pues pobre potrillo, porque sí se quedó con las ganas de la gira. Sí batalló para que le regresaran sus centavitos, bueno, centavotes, mucho dinero de por medio. Y finalmente, pues sí, como dije, le terminó regresando la lana. Pero bueno, continuando con Luis Miguel, resulta que René Franco, el periodista René Franco, llama porquería a la serie. Sí, así como lo están escuchando, dijo textualmente René Franco. Hoy se estrena la porquería de Luis Miguel, comentó René Franco, previo a remeter nuevamente contra la serie. Y eso fue a través de su programa de radio. Aseveró que la plataforma Netflix se había convertido en una plataforma de secuelas y no de series. Por lo que para él es un motivo más para no querer ver la serie. Dijo textualmente René Franco, neta, neta, no la vean. Es una porquería. Estas son las palabras que utilizó René Franco para referirse a la tercera y última temporada de la serie de Luis Miguel. La serie se subió ayer. Efectivamente. Se subió ayer. Son seis episodios. Solamente son seis capítulos. Menos de una hora cada capítulo. Es decir, sí se te va muy rápido. Yo ya la vi. Yo quería dar una opinión, ser de los primeros en dar una opinión en internet. Ustedes saben que aquí hacemos nuestra tarea y yo hago mi tarea. Aún no me ha gustado la segunda temporada. Yo dije, tengo que hacer mi tarea, tengo que ver esta tercera y tengo que opinar y tengo que decirles a mis faranduleros si me gusta o no me gusta lo que estoy viendo. Y entonces resulta que, a ver, muchas cosas que decir. Primero, no me parece una porquería. Eso es muy importante que se los diga. No me parece una porquería. Estoy buscando mis anotaciones. No me parece una porquería. Me parece una serie que tiene cosas buenas, tiene cosas malas. La segunda sí fue muy aburrida. Pero esta tercera temporada hay unas cosas que yo les tengo, le tengo mucho que aplaudir a Luis Miguel. Hay cosas que yo le he criticado de las anteriores temporadas y que hoy se reivindicó conmigo. La principal y la más importante es la honestidad. Las primeras temporadas yo sentía que faltaba eso. Faltaba ser claros, honestos con nuestros errores. Porque todos somos seres imperfectos. Porque todos cometemos errores en la vida. Y entonces para mí, el ver que solamente aventaba responsabilidades a los demás, a la hija, pero a las parejas, pero al papá, pero a la mamá, pero a la... A mí eso no me gustaba. Yo decía, ¿dónde llega el punto donde tú te haces responsable como adulto de las cosas que tú has hecho? Y eso era algo que yo siempre reclamaba a la serie de Luis Miguel. Y en la tercera temporada, en este cierre de historia, que además todavía faltan muchas cosas por vivir, o sea, podría luego haber una cuarta temporada muchos años después, porque faltan muchas cosas que nos tenga que compartir Miki. Miki, esperamos que dure muchos años, pues justamente se reivindica conmigo por esa parte, porque resulta que esta vez lo vemos mucho más humano, vemos a un ser que se planta en su propia historia y dice, la he regado muy gacho, me he equivocado mucho, he hecho mucho daño y estoy pagándolo, y estoy pagándolo, y estoy pagando las consecuencias de mis propios actos. Y eso para mí es muy valiente de la serie, para mí eso es muy valiente en esta tercera temporada, el ver a un Luis Miguel que se confronta con su hermano, con su hermano Sergio, y que el hermano le dice, pues es que han pasado muchos años como para que quieras restablecer un vínculo que tú mismo no amarraste, ¿no? Y entonces ahí nos explica que a él le duele no estar bien con su hermano menor, pero que al final del día él se lo ganó y así lo deja ver. Esta vez no se pone como una víctima. Luego hay otra parte con Michelle, con su hija Michelle, también en donde le externa esto, el arrepentimiento y el te entiendo como papá y te entiendo como persona de que tal vez no quieras saber nada más de mí. ¿Por qué? Porque cuando ella se relacionó con su representante, él se puso como una fiera, se puso como un energúmeno y no entendió razón y eso lo alejó por completo de su hija, sumado a los años en los que no estuvo y le dice, esos años que no estuve fue por esto, esto y esto y empieza a hablar de sus propios demonios. Hay una escena donde él se siente acabado, siente que la vida, que la vida le ha pasado demasiado rápido, así lo sentí yo, que la vida le había pasado demasiado rápido a Luis Miguel y que la vida le había cobrado muchas facturas de su comportamiento, de sus nos a sus seres queridos. Entonces, el cierre de esta serie me parece para aplaudir, me parece para reconocer que en general estuvo mejor hecho el libreto y hay unos porqués, o sea, hay un camino hacia llegar ahí. Esa es la parte bonita, es la parte que yo le aplaudo a Luis Miguel y que le reconozco y que de verdad digo, wow, llegamos a donde siempre hubiera yo querido que la serie estuviera, porque siento que si, no solo se hubiera humanizado hasta el final, sino toda la serie, híjole, estaríamos hablando de otros resultados de la segunda temporada, estaríamos hablando de muchas cosas que serían muy diferentes para esta serie. Esa parte se lo aplaudo. ¿Qué no me gustó? La caracterización, la caracterización del Luis Miguel Mayor me parece terrible, me parece patética, me parece de lo peor que he visto, de lo peor que he visto en caracterizaciones. O sea, Luis Miguel ni en sus peores días, ni en sus peores momentos que lo hemos visto, se ha visto así. Luis Miguel es una estrella, señores. Luis Miguel es una figura grande, enorme, artísticamente, este, inanarrable lo que ha hecho, lo que hace con su voz, es increíble. Es un ser carismático, es una estrella, tototototototototototototota, el señor. Entonces, ponerlo así, con cara como de esta película de Halloween, en algunos momentos había como, yo le veía los ojos morados, o sea, miren, voy a poner una imagen de esta temporada, la caracterización es terrible, es terrible, 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 como lo ponen, yo no podía creer eso. Esa es una cosa que yo les tengo que criticar, creo que está horrible la caracterización, me faltan palabras, me faltan sinónimos para poder definir lo que hicieron con la cara de Luis Miguel cuando ya está en los cincuentas, me parece terrible. Otra cosa que le tengo que criticar es justamente también la personalidad que les ponen tanto a Luis Miguel como a María Caray, me parece que son personalidades que no van de acuerdo a lo que son. Siento que María Caray no la ponen como, no sé, como una, como menor, como que le restan glamour, como que le restan la personalidad que esa mujer tiene y entonces, no, 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 no me gustó, no me gustó como, como, como describen a estas personalidades. Otra cosa que tampoco me gusta son los saltos cronológicos que ya lo habíamos comentado en la segunda temporada y también la primera tiene estos problemas de cronología donde saltan al pasado pero al presente pero al futuro pero esto pero entonces uno no entiende hay momentos donde te pierdes porque tendría que ser mucho más explícito cada dato tampoco me gusta que a veces parece Wikipedia es decir 1997 Luis Miguel en conferencia de prensa y dices bueno pero si la conferencia de prensa no me va a dejar nada para que lo estamos viendo entonces eso el ser Wikipedia llevado a una serie pues es que las series tienen que ir más allá de Wikipedia me gustó lo que les digo del personaje oscuro que se muestra más en esta temporada para todos los que están buscando información del villano de Patricio no lo van a encontrar así que ni busquen al papá del abogado pero recuerden que ese personaje que interpreta Pablo Cruz que es muy buen actor es un personaje que no existe es una combinación de muchos representantes de Luis Miguel hicieron una licuadora de los representantes que lo transaron que le robaron y salió este pero él no existe como tal entonces no lo vayan a buscar otra parte que me sorprendió es como desprecia a los palenques a lo largo de la serie vemos que él dice que cantar en un palenque prácticamente es de lo peor que le pasa y dice ya no voy a cantar en ningún palenque y deja a los empresarios colgados cosas que de repente yo en lo personal no entiendo tanto creo que en los palenques se pueden dar conciertos muy dignos y el público también el público de un palenque además de que paga mucho dinero por ver a sus artistas creo que merecen todo el respeto porque además la cercanía que tienen con su artista es diferente y eso es lo que ofrece un palenque por lo tanto si me parece como una falta de respeto lo que hacen en la serie es raro hay una parte rara donde el proceso de la serie está en la misma serie o sea en los últimos capítulos te cuentan cómo decide contar su vida por qué cómo son las reuniones con el equipo creativo de la serie entonces es como raro eso dramatizarse a sí mismo de repente hay una escena donde le dicen te voy a presentar a quien va a quien te va a interpretar en la serie te voy a presentar a Diego Boneta entonces Diego Boneta es el señor que tiene esa máscara horrible o sea este jovencito no es Diego Boneta entonces es una cosa rara un poco bizarro el hecho de que dentro de la misma serie te estén contando el proceso dices no pues ya no entendí mucho es en general lo que les puedo decir creo que no les di demasiados spoilers pero además Wikipedia les puede dar todos los spoilers de la vida tampoco crean que hay mucha información que no se haya dado este está el libro de Luis Mirrey que es el que compraba los derechos y ahí está el libro y en base a ese libro y a los libros posteriores es donde pueden checar mucha de la información si sale Luisito Rey sale Luisito Rey y esa parte también se la tengo que aplaudir a Luis Miguel cómo se reconcilia y ahí me identifique un poco porque ustedes saben que en los últimos meses he tomado terapia y me reconcilié un poco con mi historia con mi papá que no era la historia más linda la historia más hermosa que yo hubiera querido contarle al mundo pero es mi historia y entonces me identifique con Luis Miguel porque justamente eso es lo que pasa ahí llega un momento en el que a Luis Miguel le queda claro que su papá también fue un ser humano que pudo cometer muchos errores pero que lo amó profundamente y que quien le enseñó el camino de la música y quien le aportó a su vida justamente eso fue Luisito Rey entonces esa parte me conmovió me llegó me identifique me reflejé ahí y dije es que hay que perdonar a nuestros padres con todos sus errores con todas las cosas que pudieron no ser tan lindas porque vale la pena y saben por qué vale la pena porque cuando uno los perdona se perdona también a sí mismo y cuando uno perdona esas situaciones como que te liberas y como que sueltas y como que dices ok puedo seguir mi camino sin cargar esto sin tener en la mente rencores odios o alguna cosa que me haya sucedido y entender eso entender que nuestros padres también se equivocan esa parte de Luis Miguel de aceptar que su papá se pudo equivocar mucho pero que también fue un ser luminoso en ciertos momentos está bonito está bonito y yo se lo aplaudo al como isha como isha al Mickey y así las cosas eso es lo que yo les tengo que contar sobre mi percepción sobre mi opinión sobre lo que yo vi de la serie así es tal cual bueno voy a ver si hay algunos comentarios aquí en el chat pero hey no 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 te desconectes a continuación puedes ver dos de nuestros videos aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des click y simplemente vayas y veas mucho más contenido recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube hasta la próxima